Con Gotown no ha tenido ni un solo caso de ébola. Aunque no deja de ser un milagro, se debe al empeño que han puesto los vecinos en evitar que el virus entre en la comunidad. Solo hay que mirar alrededor, las inundaciones. En la estación de lluvias solemos tener un montón de problemas. Nosotros nos fuimos a la escuela, pero queremos que los niños sí vayan, para que puedan enterrarnos mañana. Necesitamos que el gobierno nos ayude a ello. Los niños juegan entre agua sucia, junto a mujeres embarazadas. Los mosquitos no dejan dormir por las noches. Las escuelas y universidades llevan cerradas todo el primer trimestre. Y el gobierno emite lecciones a través de la radio. No tengo tiempo para eso, porque no entiendo casi nada de lo que enseñan. Del ébola aseguran que el peligro está sobre todo en tocar a los enfermos. Se lavan las manos con jabón que necesitan. Tienen un poco de miedo y siguen los consejos de los médicos. Evitar tocar gente o algo así. Este es el cabinet del cabeza de la aldea. Siguiendo las instrucciones dadas por el honorable, tiene equipos de gente que visitan cada casa para garantizar que nadie reciba visitas de gente de fuera hasta que el presidente declare el final de la epidemia. Pero lo que ahora necesitan es... Y necesitamos también proyectos para hacer una canalización de aguas. Y hay carpinteros, albañiles, mecánicos y hombres de negocio frustrados porque no se puede pagar la educación de la mayoría de los chicos. Y estamos aquí para ayudarles a tener una educación, porque la educación es lo más importante. Están dispuestos a poner por su parte y piden ayuda al gobierno y al resto del mundo. Congo Town es un ejemplo de lo que las comunidades por sí mismas pueden hacer para protegerse de la epidemia, pero es también un ejemplo de todo lo que queda pendiente en términos de desarrollo económico y social. Desde Congo Town, Oscar Repelde para Telesur.